¡Gol! ¡Salima! ¡Cuándo cumplió el minuto 37! ...minutos más de tiempo extra. Se escapa Uitrago, se marca la Raúl Iba Flores... ¡Gol! 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 De la Academia, la Academia, la Academia, la Academia... Esta vez el mudo, el mudo gritó gol... ...en el estadio virgen de Chep y Golazo. Que viene el dofino el 16. Carlos Flores, me pongo de pie... La Trabaja Binacional, servicio largo de Auber, Ángel Pérez de cabeza en el área, la media vuelta a Millán, ahí está, golazo, gool, 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 golazo de local, golazo de Binacional para que lo celebre Juliaca. La media vuelta perfecta, a tres bandas, choquen los dos postes, la media vuelta es perfecta, nada que hacer Fernández.